Mami, tú me dices cómo te va Hace tanto quiero conocerte Te sigo en los pasos como lunatico Entre cuatro paredes Desde que me dijiste cómo te va Yo sabía que ibas a envolverte Y ahora tú me sigues como lunatico Yo sé lo que quiero Ya quiero que te me peguen más Quiero tocar tu cuerpo Ya quiero hacer franquería Quiero todo contigo Ya quiero que te me peguen más Quiero tocar tu cuerpo Ya quiero hacer franquería Quiero todo contigo Encima, vueltas, te relajas, te caminas La forma que me miras me motiva Date tranquila Que será un secreto, una paso Deja que se pure azote como lata en la avenida Princesa, solo quiero que me quieras Quiero enredar la sábana contigo Ya te tona, qué química, qué esperas Vente, ma, quédate conmigo Papito, no sabes lo que te espera Voy a enredar la sábana contigo Ya te tona, qué química, qué esperas Vente, ma, quédate conmigo Ya quiero que te me peguen más Ya quiero tocar tu cuerpo Ya quiero hacer franquería Quiero todo contigo Papito, no sé, ahora los negocios te cuento La noche que tú mismo se repite Y me siento como a fuego lento Está tan intenso Está tan loco, tan loco, tan loco Y no sé qué hacer Le digo que Que si está tan loco, tan loco, tan loco Desnúdate, desnúdate Mami, con calma Pa' que ambos estemos contentos Trato que ganaste tu manda Vamos a irnos entonces bien lento Dale, m'activate Y con calma Pa' que ambos estemos contentos Trato que ganaste tu manda Vamos a irnos entonces bien lento Dale, m'activate Mami, tú me dices Cómo es que va Hace tanto quiero conocerte Te sigo en los pasos como lunático Entre cuatro paredes Desde que me dijiste cómo te vas Yo sabía que ibas a envolverte Y ahora tú me sigues como lunático Yo sé lo que quiero Y ya quiero Que te me peguen más Quiero tocar tu cuerpo Ya quiero Hacer franquería Todo contigo Ya quiero Que te me peguen más Quiero Tocar tu cuerpo Ya quiero Hacer franquería Quiero Todo contigo Dámelo sin rolin Rollin' Rollin' With Rebel Eleven Que no me dices que te has hecho bien With the choice baby El balancio Girando ese flow Hey yo Josh The secret call Yo Andre Light the switch baby Rebel Eleven Yo 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 Yo